En el video de hoy gente voy a enseñaros una cosa que muchos de vosotros me preguntan En todos los directos siempre hay alguien que me lo pregunta y es ¿Qué top del mundo eres? ¿Eres top 1 del mundo? ¿Hay más gente con más coronas que tú? ¿Hay gente con menos? Pues sí, efectivamente hay gente con más coronas que yo Yo realmente de todos los que han jugado mucho a Fall Guys Soy el que menos ha jugado, tengo creo que 2400 horas jugadas Si le preguntáis a cualquier persona que conozcáis tiene más de 3000 y 4000 horas Así que bastante bien la verdad Y nada gente os voy a enseñar en qué top mundial de coronas estoy en este momento Así que vamos allá Bueno pues por aquí estamos viendo el top, aquí tenemos al top 10 de coronas El primero es Kawaii con 24200 coronas Y luego tenemos pues todos estos de aquí y el top 10 sería Raizo con 12800 Bueno esto sería el top 10 de Fall Guys actualmente Top 1 de España de coronas sería Aitorek que está por aquí Que sería el top 10, vale el 11 es el 16, el 26 es el 20, o sea el 21, pues el 22 Estaría top 22 del mundo en coronas Aitorek ahora mismo Y nosotros tendríamos que bajar un poco por aquí, esto es el top 50 Y estamos justamente aquí Estaríamos, a ver, 51, 61 Estamos top 65 del mundo en coronas Molaría mucho entrar en el top 50 la verdad, rápidamente Estamos a 700 coronas todavía la verdad Tenemos que conseguir llegar a 7000 Como podéis ver pues tenemos ahora mismo 6300 No está actualizado del todo esto porque tengo 6400 Pero bueno, da igual, estamos por aquí más o menos Y el objetivo sería pues a ver si podemos llegar al top 50 Podríamos ir subiendo vídeo cada vez que vayas creando posiciones Consiguiendo coronas, eso estaría guapo Cuando lleguemos al top 50 gente, os subiré un vídeo Y reaccionaremos a la tabla de clasificación de nuevo Así que nada gente, vamos a conseguir una victoria con la bala Y vamos a ver si podemos ganarla rápidamente Y nada, vamos allá gente Os recuerdo gente, antes de empezar con el vídeo Que tenéis un canal secundario de shorts Donde podéis ir a ver todas las mejores jugadas Pro tips y todo lo que subo cortito por allá Así que os dejo por abajo el link en la descripción Y ir por allá Ok, primera prueba Primera prueba me muero, ¿no? En plan, esa es la primera prueba Vamos allá gente Os lo juro que tengo la garganta hecha polvo, tío Espero estar bien para la siguiente temporada, eh Por Dios No quiero estar así, Dios mío A ver Yo espero que la siguiente temporada Mínimo le falta una semana Yo creo que en una semana Debería estar bien de la garganta ya Por Dios, eh Me da algo Como no esté bien Quiero viciar 24 horas nueva temporada Vale, vamos allá Eh, pro tip No me sale Ok Venimos por aquí Por aquí Ok Bueno, hay gente que va bastante volando Por lo que podemos ver Esto por aquí Vale, van a utilizar el... La cosa esa Y perfecto Vale, listo Primera prueba pasada No puedo gritar mucho, eh En plan, para... No puedo ser eufórico en el vídeo Lo siento, gente Vamos a la segunda prueba El vídeo de hoy va a ser... Parece que esté triste Literalmente hablando, ¿sabes? Vamos a la siguiente, gente Ok, segunda prueba Vamos allá Salimos cuarta fila Hay un martillo ¿Lo probamos a pillar o qué? Mucha gente, eh Uf, vale Perfecto A ver, ojo Bueno Bueno, bueno, bueno Doble martillo para pasar aquí a los ventiladores Perfecto Hacemos plancha Tío, que madre mía Mi voz cada día está peor Tío, ¿qué le pasa, tío? Pero, voz, estás ahí Hola Are you here? Buen inglés, eh De Oxford Vale, esto por aquí Ahora derecha Ahora izquierda Y... Llegamos por aquí Vale, perfecto Hay gente que va volando, eh En la partida 8, eso Esto por aquí Perfecto Y... Pasamos Vale, pues vamos a la siguiente prueba, gente Vamos allá Ojito, la siguiente prueba Pico helado Pico protip Vamos allá, gente Literalmente esta prueba Ha llegado a un punto en el que No sé hacerla sin el protip ya O sea, tengo que hacer el protip de la bola Sí o sí, ¿sabes? Que aparte Creo que es el protip más fácil de hacer de Fall Guys Para mí Hay mucha gente que no sabe subir Voy a intentar Enseñaros a subir arriba, gente Porque hay mucha gente Que me dice Me cago en todo Puede salir el peor respawn posible Por cierto, de la prueba Me encanta Bastante horrible el respawn Ya podría haber salido por el medio No, no En la esquina Es que de esta forma Ahora viene todo el mundo Por ahí delante ¿Sabes? Mira eso Bueno, básicamente No hay mucho misterio O sea, para Para subir a la parte de arriba Fácilmente Tenéis que ir corriendo Y saltar en el último momento de la pared Y ya estaría Es muy sencillo Vale Esto por aquí Perfecto Vais a la pared Saltáis Y ahora Volvéis a saltar Y Por aquí Lo ponéis por aquí Y Sí Y entrad directamente Y ya estaría Pro tip O sea, lo que tenéis que hacer es Yo creo que No sabéis subir la cuesta esa Porque saltáis muy pronto Tenéis que saltar Casi al tocar la pared ¿Sabes? Tenéis que ir corriendo Y cuando Cuando vais a tocar la pared Saltáis para adelante Y ya está Es muy fácil Ok, siguiente prueba Fiesta de brincos Se eliminan cuatro Somos once La partida la verdad Es que hay bastante niveles Se están clasificando Mucha gente Muy rápido Seguramente Esta prueba Ya veréis Que clasifiquen Todos de una Ya veréis Va a ser bastante locura Esta partida Vale Pillamos este Pillamos el de uno El de dos También lo pillamos Vuelve a venir el de dos Lo pillamos otra vez Vamos al medio ahora Ok En el medio Pillamos el de dos También A ver Uf Mucho bodyblock Madre mía No sé ni como lo estoy pillando Las cosas Con el bodyblock que hay Esto por aquí Pillamos el de uno Y El de dos Let's go Prima posición Nice Nice Bien jugado Vale, buena Vamos allá gente Vamos a la final A ver que toca Vamos a ver Vamos a ver Ojo Porque tenemos Un templo Perdido De final Hay mucha gente buena La verdad Si que si llego primero Seguramente haga doble plancha Al final Bueno veremos Depende de la distancia Que tengamos con el rival Si vemos que estamos muy separados No hace falta Pero Si vemos que Estamos ahí Habrá que hacer doble plancha Hay gente buena Vale va Vamos allá Esto por aquí Esto por aquí Vale Izquierda Ahora Por aquí Derecha Será izquierda Es recto Vale bien A ver si es izquierda Vale bien Pues es todo recto Creo ya Creo que el patrón ya ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la bala? ¡Bala! No te caigas sola Por Dios No te caigas sola Por Dios ¿Qué te pasa? Vale ya está gente Buena partida Bro Se ha caído sola Se ha quedado ahí Pues nada gente Victoria 6431 Buena partida Y nada gente Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejad un like Que sale de mucho Y nos vemos en el siguiente Chao chao Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil